Me estoy organizando ahí a ver como los... Ya, me escribió un mensaje Me acordé ahora, digo, pues si voy a estar un rato aquí fuera ¿Por qué no nos están molestando? Parece la pena decir unas cosas No, no, igual ¿Pasó sin ti? Oh, sí Muy bien, José Sigo, sigo Sigo, sigo Sigo ¡Aaah! ¡Chorl! ¡Ya he got it! ¡Oh! No me he movido de la cama, hermano. ¡Vamos! ¡Ya basta allí, güey! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Tranquilo, Piz! ¡Tranquilo! ¡Buenos días! ¿Has saltado? Creo que sí. O sea, no sé por qué... ¡Qué bien, Efra! ¡Qué bien! ¡Bueno, Piz! Más, Kv, venos, eluseo... ¡Buenos días! ¡Sí! ¡No! ¡No hay que ser! ¡Más, Creator, tuve... ¡Más,收nties! Aquí, por ella, comis maybe... No me digas que es hombre esto. Vamos en las bandas. ¿Cuánto más? Los expulsados, los borrachos Ahora sí hiciste algo antes ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Ah, eleki Lo que me encanta ¿Sabes lo que pasa ahí? Rafa, lo grabé para que se lo lleve Jerón. Pasa, regaña a José que no te la puso de primera ahí. Grítale. Si fuera Renato le gritaría seguro. Dale fuego ahí abajo, que salgan, que salgan Rafita. Si, si, Rafa. Rafa, Rafa. Venga, ¿a quién le toca? Todos, güey. Todos menos Rafa. Todos menos Rafa. Ok. Venga, vamos. La última, todos. La última. Cuidado. Si el Kun Agüero mete gol, nada más hacerle un plano corto al Kun Agüero. Puta madre. Casi mete gol. Otra vez a José. ¿Qué pasa, tío? Habla con este tío. Es que se casó la jodida. Oh, a ver el tiempo. No, es que nada. La tensión del matrimonio y esas cosas. José, José, vente, José. El bar luego porque... Adiós el Kun Agüero. Atención. Mira. Lo más gracioso es que él estaba buscando bronco, oíste. Se quería pelear. Además, está vestido como en el voleibol, ¿no? En el voleibol no se pone uno de color diferente, el colocador. ¿Es verdad? Para que veas. Y siempre me hemos hecho por uno. Se lo vio el cabrón. Se fue el corner. Y siempre el más bajito, ¿verdad? ¡Pum, Efra! ¡Pum! ¡Golazo! ¡Bien, Efraí! Se tiró bien. Adiós. Vamos a Sebas, joder. Está... A cariño. Algo le pasó con su familia. Sí, porque el que no haya venido es aquí o en México. Ah, pues eso ya no sé. Me imagino que aquí. ¡Eh! ¡Pum! ¡Bazo! ¡Oh! ¡Ale vamos! Solo, llévala, llévala. Pégale, pégale, pégale. Negros 3-2 ganamos Verde 3-2 ganamos Negros 5-2 ganamos